¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este otro tema es un... es también otro pequeño homenaje es un pequeño homenaje a un personaje llamado Kim Salmon esto te va a ser más al monete ¡Gracias! 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 ... el Westfall Rami by Bruce and Sterling Became a best friend This is now This is Selma's end I'm Mr. Hell Now we're gonna take you to the other side So come with us We'll be right back We're gonna take you to the other side We're gonna take you to the other side We're gonna kick you to the other side So change through the other side We're gonna kick you to the other side ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un poco de silencio para terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!